Hoy le damos la enhorabuena a nuestra universidad por el nombramiento que le hace de doctor Honoris Causas. Y nosotros tenemos la gran satisfacción de tener un gran recuerdo suyo en el libro de honor de la casa que nos acaba de firmar. La verdad es que es una gran satisfacción recibirlo en este patio de luces a una persona tan importante y una persona que conoce los misterios y que cada día tenemos más conocimiento de todo lo que hay alrededor de nuestro mundo. Yo quiero dar la bienvenida y las gracias por su aparición en esta séptima jornada que recuperamos hace un par de años después de un parón importante. Y yo creo que es importante dar las gracias a personalidades tan importantes como el propio Rainer que lleva ya un par de días, tres en concreto, en Almería disfrutando de nuestra tierra. Él está muy contento, un buen recibimiento de todo el mundo y se refiere a su viaje ayer por Cabo de Gata que le encantó y lo compara con un terreno que él conoce bien, el estado de Maine en Estados Unidos. Dice que si alguien va a ver los mismos libros acantilados, las mismas vistas del mar en Maine que aquí en Cabo de Gata. Va a hablar del descubrimiento que dio lugar al Nobel que es una respuesta, una predicción de Einstein en 1916. La predicción de Einstein, el propio Einstein dijo que el efecto es tan pequeño, tan pequeño que nunca se va a poder medir. Y ellos sí lo medieron gracias al avance en tecnología, como dije antes. Y descubrieron otra cosa, que el efecto, las ondas gravitacionales se produjeron por la interacción y colisión de dos agujeros negros. Era la prueba de la existencia de agujeros negros en pares.